...complicado, o sea, esto no le hace bien a nadie. Convengamos que en primer lugar esto no le hace bien ni a nosotros que vendemos agua, ni a la gente menos. Hoy fue un día complicado, tenemos gente desesperada que viene y golpea la puerta de la sodería. Por favor, vendeme agua, por favor, vendeme agua. Llega un momento que uno ya los envases hay que cuidarlos, son muy caros, no se le puede dar a cualquiera, a gente eventual que después no viene más. Es un problema que tenemos todas las soderías en Bahía Blanca. Ahora, lamentablemente hay que pasar por esto, esperemos que sea solución, es lo que todos esperamos, pero sí, es un día de locos. Prioridad es el cliente de todo el año, el cliente de todo el año, nosotros no le podemos fallar, no le fallamos y vamos a estar ahí. Después la gente eventual que viene, que golpea la puerta de la sodería y bueno, cuando hoy vinieron gente muy anciana y que uno dice, bueno, denme un bidoncito que yo se lo lleno o le doy uno mío y tráiganmelo, es la prioridad que tenemos. Después es el cliente de todo el año y hoy me llamaron de una panadería, por ejemplo, muy importante de acá de Bahía Blanca, que no podían hacer el pan en la mañana si no le llevaban agua, nadie le quiso llevar agua, por una cuestión de que no son clientes nuestros, pero por una cuestión de que no se queden sin trabajar, pobre gente, también necesitan trabajar igual que nosotros, nosotros les llevamos con un esfuerzo tremendo, porque no das abasto, no podés con el llenado, no podés con los envases, como te dije hoy, y bueno, tratamos de dar una mano al que trabaja primero también y que está igual que nosotros, pero ya te digo, esto no es bueno para nadie.